saludos mi gente de youtube bienvenidos una vez más al canal recuerda si eres nuevo recuerda suscribirte al canal si ya estás suscrito pues da me gusta comenta sobre esta aplicación que te parece esta página mejor dicho así es que vamos a continuar con el tutorial ok lo que vamos a mostrar hoy es cómo tener un número telefónico en nuestra computadora dicho número también se puede obtener en el celular y hay una lista de países que usted puede obtener ese número de manera gratis totalmente gratuito ok así es que vamos a acceder a la página pero antes quiero decirle que quizá ustedes me preguntarán pero qué se puede hacer con este número bueno con este número se puede enviar y recibir llamada también mensaje de texto muchas personas lo están utilizando no sólo para esto sino también para usar el código de verificación en redes sociales como es el caso de whatsapp y en otras redes sociales así que vamos a escribir en nuestro navegador vamos a escribir la palabra text now damos enter y vamos al primer link en el primer link vamos a darle a iniciar sección y obviamente como no tenemos una cuenta vamos a darle no le den iniciar sesión con facebook porque está dando problema así que vamos a decirle inténtalo gratis y vamos a darle iniciar sesión con una cuenta de google con una cuenta de gmail si usted no la tiene despreocupe que aquí le voy a mostrar voy a tapar esto aquí le voy a mostrar cómo usted tener una cuenta así que vamos a darle a crear cuenta es muy fácil solo tiene que llenar este formulario estamos creando en este momento una cuenta de gmail ok y vamos a ponerle ahí por ejemplo vamos a ponerle isaac en apellido vamos a ponerle más nombre de usuario que se va a hacer el correo vamos a ponerle isaac bz punto número vamos a escribir nuestra contraseña ustedes sabrán la que quieran pero normalmente nos exigen números y letras para tener entonces en esta parte dice utiliza ocho carácteres como mínimo una combinación de letras y números que esta es la confirmación de la contraseña ok y vamos a darle a siguiente en siguiente nos pide un número telefónico pues usted pone su número de celular alguna persona le sale esto a otra no mi caso es este una vez se le dé a siguiente usted va a recibir un código ok aquí me acaba de llegar y este código debe de ser introducido aquí esto es creando una cuenta recuerde creando una cuenta de gmail vamos a verificar aquí ponemos fecha de nacimiento y ya casi está terminado acepta vamos hasta abajo y aceptamos esto es estoy haciendo este vídeo sin corte para que entiendan ok y vamos a darle ahora sí ahora vamos a darle inicial con con la cuenta de google una vez aquí vean cómo nos está redirigiendo la página y aquí nos pregunta ya estamos dentro de la página ya tenemos nuestra cuenta en la página test now que donde tenemos nuestro número número gratuito aquí nos pregunta el número de código de área o sea ustedes saben que cada ciudad tiene su número de código de área en mi caso vamos a elegir uno de los estados unidos 50 y unos 55 10 vamos a darle a continuar y vamos a pasar esta verificación de que no soy robot y vamos a seleccionar todo lo que tenga que ver con coche vehículo perfecto todavía me queda uno y aquí reviso reviso bueno ya no se ve bien perfecto ahí está cargando y nos dice que nuestro número es 5 10 2 5 4 9 3 81 ese es mi número a ustedes le va a dar otro número de acuerdo al número de local de área local que ustedes vayan a utilizar o de área internacional ok dice que esta aplicación quiere utilizar el micrófono y esto es le debemos de dar permitir porque si usted realiza llamada desde la computadora o recibe llamada pues entonces tendrá que utilizar el micrófono de la computadora esto es más que obvio ok ya aquí esto es recibir notificaciones listo ahí podemos ver en la parte izquierda superior podemos ver nuestro número ustedes lo pueden probar pueden llamar de inmediato pueden hacer una llamada y seguro que le va a funcionar va a sonar en su computadora como si fuera un celular ok así es que aquí también pueden recibir mensajes pueden recibir mensajes pueden recibir mensajes claro que sí pueden recibir algún mensaje para la notificación de la creación de algún correo y le va a salir aquí en esta parte de aquí le van a salir los mensajes cuando reciba una llamada pues sólo tienen que darle a abrir como si fuera un teléfono le presentará en esta parte de aquí y esto funciona maravilloso señor esto es excepcional porque yo conocía esta aplicación que funcionaba en celulares pero desconocía que tenían esta página que funcionaba también en computadoras y lo más importante es que en nuestra computadora ya sea pc o laptop no necesitamos de ninguna aplicación no necesitamos instalar ninguna aplicación bueno señores ya ustedes saben a la hora de optar por un número de teléfono gratuito que no le no este número es permanente no es que le están dando una cantidad de día y que luego le van a cerrar la cuenta no este número es permanente lo que usted tiene que tener bien en memoria es la cuenta que está vinculada a este número por si acaso algún día pierde el modo de entrar a esta página y no recuerda la contraseña de su cuenta de usuario siempre que usted entre con su cuenta de usuario usted va a tener el mismo número también puede crear otro correo si quiere tener más de un número se ha utilizado muchas veces este número y puede tener otro correo y con otro correo vas a crear otra cuenta y obviamente tendrá otro número y así sucesivamente los números que desee muchísimas gracias señores por favor recuerden suscribirse comentar y dar me gusta hasta un próximo tutorial no no